El 24 de diciembre se aplicaron las primeras vacunas contra el COVID-19 en el país y casi un mes después llegaron las dosis a la región Brunca para empezar su aplicación en los centros médicos. Este día llegaron 1.325 dosis que serán distribuidas en los cinco hospitales y seis áreas de salud y se espera que el miércoles lleguen más. Bajo el lema El Sur se cuida y se mantiene en guardia se lleva a cabo esta campaña. Así será la primera distribución. Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, 200 dosis. Hospital de Golfitos, 125. Hospital Zambito, también 125, al igual que el Hospital de Ciudad Neili, mientras que el Hospital Tomás Casas, Casa Juz de Osa, 100 dosis. El área de salud de Pérez Celedón recibirá 675 dosis. El área de salud de Osa, 275, al igual que el área de salud de Cotobrús, el área de salud de Golfitos, 235, el área de salud de Corredores, 200 y el área de salud de Buenos Aires, 125. Bueno, ahorita ando con este otro compañero, somos dos. Bueno, hay mucha gente esperando allá. Hay incertidumbre también porque se habla de muchas cosas, cosas. Pero hay que hacerlo, hay que echar para adelante, hay que tratar de colaborar en la cura de este virus. Sí, y algo importante para el pueblo, ¿no? También para prevenir mucha, que se propague más que todo la enfermedad y tratar de evitar que haya más contagios, digamos, pero siempre hay que mantener siempre el distanciamiento y todas las medidas de higiene que haya que tener. Bueno, ya una gran responsabilidad, son muchos kilómetros que recorrer con estas vacunas. Sí, sí, son bastantes, gracias a Dios, que hay que recorrer. Y también, no solo las de Golfitos, sino que también llevamos las de Cortés, las de Palmar, las de Ciudad Neyli, las de La Cuesta. Les recomendaron bastante responsabilidad. Sí, casi que todo lo que es la parte de abajo, de entregar entonces, ahora de aquí para allá vamos entregando todas las vacunas que corresponde a cada centro. En la Regional de Servicios Médicos esperan que con esta vacuna se protejan muchos funcionarios que están en la primera línea de atención. Es un motivo no solamente de alegría, es como una fiesta para nosotros, de brindar la oportunidad a tantas personas que en este momento con su trabajo se exponen al contagio por este virus que ha causado tanto problema a nivel internacional y a nivel regional. Estas vacunas tienen un cuidado especial en el transporte. De luego, tienen cuidados especiales porque las vacunas actualmente están congeladas, vienen así desde el almacén general de medicamentos. Nosotros en este momento tenemos garantizado el transporte hasta cada una de las áreas de salud y hospitales de la región Brunca. Este martes espera la aplicación de las primeras dosis. Gracias. 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 Gracias.